Juan Pablo II nunca habría pensado que fuera una ceremonia de rendición. Gorbachev no pensó en ella como un acto de capitulación. En la larga perspectiva de la historia, sin embargo, es una reunión de dos hombres, uno de los cuales representa un sistema que se derrumba y el otro unas convicciones que constituyen la médula del Proyecto Democrático de Occidente y su evolución. Pero alguien ganó y alguien perdió, y esto estuvo encarnado en esa reunión. ¡Gracias!